Bueno, aplauso, el audio está aquí entre mis piernas No sé si ponerlo a... Acá lo voy a poner ¡Eh, guau! ¿Qué onda pervers? ¿Cómo están? Espero que estén muy... ¡Eh, guau! La noche, o el día O en la hora en la que me estén sintonizando El día de hoy Hoy en este caso, como pueden ver, estamos en otro set Muy costoso, carísimo Expensive No quería dejar pasar la oportunidad De hablar de lo que ha pasado Estamos con ¿Cómo se llama? Eh... Público La familia ¿Qué? ¿Me están supervisando? Basta de supervisarme Poleniquísimo No todos nos hemos enterado, pero bueno, también para que sepan Que 20, 21, siglo XXI Siglo XXI 20, 21 Y estas cosas sigan pasando, chicos, WTF Estas cosas sigan pasando, tse Básicamente, chiquis, me fui de vacas A darlo todo, aparte para continuar Porque vi que el video de Misiones les gustó mucho Entonces yo dije, bueno, nada Ya que se da esta oportunidad Vamos a darlo todo Y vamos a continuar a... Eh, dándolo todo, ¿verdad? ¿Me escucharon? Se me ocurrió la magnífica idea De decir, vamos a ir a este hotel Carísimo Por donde se vea Eh... 5 estrellas Para, primero, vivir la experiencia Que yo nunca había vivido la experiencia Que era lindo Porque era una linda locación Se veía como... Usuaria En este caso, muy bello Muy fabuloso todo Y además Era una cuestión de también sentirme segura yo, ¿no? Porque, nada, no sé Digo, son cosas... A ver, chiquis Eh... Nos vamos de a poco a poco Nos vamos desconstruyendo de a poco a poco Y la realidad es que Nada, por ahí salís en la calle Te gritan Te pones incómoda Etcétera Cosas que están mal Y no hay que hacer, ¿ok? ¿Me escucharon? Entonces, es por eso que yo elegí Esta locación Este lugar Y este hotel Carísimo Eh... Remarco el carísimo Porque no es que, tipo Era una cosa que o sea Tipo, ah, bueno, es muy accesible No, 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 no Era muy accesible Eh... Y bueno Igual una sal de esfuerzo, ¿verdad? Llegamos Eh... El papelado O sea Yo digo por ahí Si ustedes Por ahí La gente que por ahí No entiendo por ahí De diseño O etcétera Por ahí es como Tipo, ay, qué tanto Pero la realidad es que La página de este lugar De este hotel Promocionaban Este tipo de estética Que básicamente Todo iba con todo Era tipo El empapelado Las sábanas Y la cortina Todo con el mismo print Y eso me parecía divertido Por eso yo me hice un outfit Igual Llego y como les digo Tipo El empapelador de un color La cortina de otro Las sábanas de otra Polémiquísimo Como me imaginaba Una cosa así podía pasar Porque puede pasar A ver, voy a imagen ilustrativa Que se yo O sea No es algo que debería pasar Pero bueno, nada Estamos acá Que se yo Es algo que puede llegar a suceder O no Y se me ocurrió Que la mejor idea Antes de decir Que ahora pienso Porque también Hubieron otras cosas Que me parece que Están vinculados un poco Al clasismo Un poco también a Como industria hotelera Olvidarse Que actualmente El único turista Que vas a recibir Es el turista argentino Y el turista argentino Es un turista low cost Es un turista que Paga en pesos argentinos Y por ahí a veces siento Que la industria hotelera O la industria del turismo actual Puede que se olvide Y no se olviden amigos Que estamos acá Nosotros los argentinos Para remontar El mismísimo turismo Oh no La entrada argentina A ver Quería saber O sea Literal Me puse en el lugar De las personas Que trabajan ahí Y yo también Como laburante Me pareció como Lo más correcto Me pareció como Lo más Empático Tal vez No sé De decirle Che mira ¿Será que existe la posibilidad De que me presten Este cuarto Con este empapelado Para el miércoles Que me voy a sacar Unas fotos Y le dije Quién era también Como para Explicar En realidad Por qué querría Unas fotos ahí Me parecía lo más lógico Pero una cuestión De que decir Tipo No sé Por ahí No tienen el cuarto También otra cosa Que pasó Es que cuando apenas Llegamos Me dijeron que Hace cuatro años Había cambiado de dueño Y que estaban haciendo Refarcciones Y qué sé yo Lo que me da a entender Que dije Bueno No sé Por ahí Los cuartos esos Primero pensé Que por ahí Ya no existen O por ahí No sé Tienen algunos Bueno Me dijo efectivamente Que sí existen Los cuartos Y que no había problema Con prestarme uno Fue por eso Porque dije Tipo No sé Por ahí Si tienen el cuarto Pero No sé Justo ese cuarto No se puede usar Por A o por B Y O sea Se me ocurrió eso No sé Pensé que era lo más Lógico en ese momento Pedirlo prestado A pedir que me cambien De cuarto A un cuarto Que tengan empapelado Que hasta parecida Y suena como de capricho Nada Pero realmente Era por el medio La ropa Ido al lugar Bueno etcétera Etcétera Llegamos al miércoles La chica me llama Y me dice Mira No tenemos el mismo estampado Todo esto Yo ya estaba Maquillada Ya estaba listo Para sacar más fotos Me dice Mira No tenemos el mismo cuarto Con el mismo empapelado Pero tenemos uno parecido Y yo dije Bueno no Si ya está O sea Porque nada A ver Tipo Que iba a hacer O sea Lo vengo pidiendo desde el lunes Evidentemente No lo encontraron No pasa nada Igual Voy al cuarto A darlo todo Arranqué a hacer un reel En ese momento Y de pronto Me toca la puerta No sé si mencionar el nombre De la chica o no Ya a esta altura La verdad La encargada Del sector de eventos Me dice que necesitaba Si o si pasar Y ver Bueno me tiró como tipo Necesito pasar a ver Que están haciendo Me dice Me puedo sentar por acá Más que nada Para asegurarme Que las cosas del hotel Salgan bien No sé qué Y yo dije tipo Qué raro Porque Primero Es una habitación Segundo O sea como que Entendería que Porque literal Una de sus excusas Era tipo Así me fijo Que esté bien acomodada La cortina Y qué sé yo Le digo si querés Te podés sentar acá Que es un punto Ciego O vacío No sé cómo se le dice Que no vas a salir No me pongo a hacer el reel Qué sé yo Y de pronto suena el teléfono Y me dice Ahí debe ser para mí O sea el teléfono del cuarto Y ahí tiende el teléfono Y se pone a hablar Tipo Me dio como Una sensación Como ahí A chismoseo Y se escuchaban Y se escuchaban cosas Que decía como Mirá me parece Que esto es mejor Que lo hablemos abajo No Sí Bueno normal No Sí Sí No Y después en un momento Tira No la verdad Que no estoy diciendo Nada todavía Así que tranqui No sé una cosa Así como que No estaba diciendo Nada yo Y yo ya ahí Como que me quedé Como O sea ya Esa situación Igual del teléfono Con ella Me pareció Rarísima Ya Entra Quitando Que ya era rarísimo Que ella esté en el cuarto O sea que no lo puede creer Corta Y le pregunto Así de una ya Porque ya me estaba pareciendo Todo demasiado raro Y le digo ¿Cuál es el problema? No, no No hay ningún problema Me dice Lo único que te pido Es que por favor No etiquetes al hotel Queda tranquila Que igual yo no iba a etiquetar al hotel Porque no tenemos ninguna O sea no estamos haciendo Ninguna colaboración Ni nada por el estilo Así que Nada no lo iba a hacer Pero de todos modos Porque ahí yo ya había entendido todo Pero de todos modos Le digo Si yo quisiese Como estoy contratando el servicio Puedo hacerlo Y ahí es cuando me dice Te pido por favor Que no etiquetes al hotel Porque el público que vos manejas No es compatible con el nuestro ¿A qué te refieres con mi público? Y me dice Claro Lo que pasa es que tu público Es diferente Bueno ahí como que ya empezó Ya Y yo me quedé Yo estaba tipo Que no podía creerlo Y le digo Mirá Me parece rarísima esta situación Le digo Me parece rarísima esta situación Quiero creer Que te están diciendo De más arriba Que me lo vengas a comunicar Así que ¿Por qué no vas? Y le decís a esta persona Que ahí me dice Tipo Fue la gerente Y le digo ¿Por qué no le decís a la gerente Que venga y me lo explique? Porque lo que me estás diciendo No quiero ni decirlo Yo estaba muy nerviosa Porque literal Chicos nunca me había pasado Una situación así Yo estaba como ¿Qué? O sea Literal ¿Qué? O sea ¿Qué? Desde el vamos Censura Polémiquísimo Después nada La clara discriminación Que me estaban haciendo Por favor Que no me supervises más Le digo Porque me pone muy incómodo Ya que me estoy supervisando Y aparte entendí Por qué estás acá Le digo Así que prefiero Que no me supervises más Y nada Y me dice Mirá Yo me tengo que quedar acá Y tengo que estar acá Para ver que esté bien la cortina No sé Me tiró primero lo de la cortina Y después tipo Me miré que íbamos hablando Y un momento me dijo No pero yo no estoy acá Por las cortinas O sea Ella misma ahí se contradijo No sé ni para qué Entonces estaba para supervisarme acá A donde sea Estaba para supervisarme O sea Rarísimo Mirá Si vos no te podés ir A ver Hagamos una cosa Fíjate si me podés cambiar un cuarto Que tenga el papelado que yo quiero Y así yo puedo estar tranquila Grabando tranquila Haciendo lo que tengo que hacer tranquila Que es para lo que vine Y me dice No bueno Pero no te podemos cambiar de cuarto No sé por qué Porque esta habitación es junior Me tirás Y yo le digo Bueno no Pero cambiarme una habitación estándar Como en la que estoy yo Que tenga el papelado Porque en realidad yo quería El papelado de la habitación estándar O sea Si de pronto Pasa esta situación Nada O sea bueno Entonces A ver Si no se puede Haciendo las cosas De manera Que para mí Eran las más coherentes Sin exigir Sin nada Bueno ahora de pronto Exijo Por favor Cambiame una habitación En la que tenga el papelado Que yo necesito A lo que ella me dice Bueno voy a bajar A ver que puedo hacer No sé qué Cuando sube Entre risas Me dice No Fue todo malentendido No fue ningún malentendido Lo que pasó Pasó Estaba literalmente En un estado Ya de locura De no sé De no poder creer Lo que estaba sucediendo Que hay cosas Que hay cosas como Que la mina tiraba Que yo claro No las Como que no sé Ni idea Cómo funciona mi cerebro Pero como que Yo creo que literalmente Mi cerebro las Pateaba Porque decía Imaginate si yo escuchaba Todas las boludeces Que decía la piba Tremendo Por ejemplo Eso Que nosotras Nosotras Las personas de la comunidad LGTBQ+, No vivimos discriminación Que no existe Qué valor Nada No va que la chica se va Y esto me cuentan Los chicos que estaban afuera Viéndose Y diciendo tipo Yo no sé Por qué pasa todo esto Si yo no soy homofóbica Creo que hay una cosa Que no hay nada más De homo-odio Y homofobia Que decir No soy homofóbico O sea Si tu argumento De pronto es decir Que no sos homofóbica Chica Traté de más o menos Grabar algo Hacer algo No se pudo Muy bien No sé En lo lento es de chequear El material también Pero literal chicos Las fotos Me parece que ninguna Va a trucar Porque me quedó algo como O sea Literal Mucha cara de ojete Tipo En todas las fotos Mucha cara de orto Orto fuerte Y tampoco es la idea Tipo O sea Como que fui Para un loco En fin Así que ya les aviso Que ese video de Ushuaia Polémico Si sale Nada Un golazo Y si no sale Yo estoy pensando que por ahí Una vez que rechequeé el material Porque después grabamos otra cosa Tipo un trekking Por ahí como puedo ver Si puedo me echar ahí Algo de ese material Y otro material Y por ahí algo de voz en off Y ver si funciona Ese video Pero desde ya les digo No salió como yo Me hubiese querido Y le digo a la recepcionista Que porfa Quería hablar con la gerenta Tipo Estuvimos media hora Ahí clavados Igual esperando abajo Hasta que se acerque Nosotros nos queremos ir Te pido que si por favor Me podés realizar el reembolso Por lo que pasamos hoy No sé qué Tipo corta la bocha A lo que la mina Todo el tiempo Como intentar explicándome Porque la mina Quería como escudarse Y su escudo era Lo que pasa Es que Nosotros tenemos un plan Eso lo dijo literal Tres veces Lo que pasa Es que nosotros tenemos Un plan de marketing anual O de cada seis meses Esto lo pensaba En mi cabeza ¿No? ¿Pero qué carajo Me importa que tengas Un plan de marketing? O sea Si yo no estoy Dentro del plan de marketing O sea ¿Por qué me comunicás esto? Si yo no estoy Dentro del plan de marketing Después otra cosa que hacía Que para mí era tremenda O sea Qué pena Que lo hayas sentido así O sea Yo Tengo que apenarme Por haber sentido Que lo que vos Me comunicaste Era discriminación Cuando lo fue O sea ¿Qué? Decidimos irnos Algo que no dije Tipo En todo el momento Estuvo Niki Mika Y Meli En toda la conversación O sea En la primera Con la chica de eventos Después con la gerenta Estuvimos solo Niki y yo Todo tremendo Cuestión que igual La resolución El día que nos quisimos Ir del hotel Fue devolvernos solo La noche que nos quedaba O sea La noche que no usábamos Más bien Irnos O sea Nos devolvían esa plata Y el equivalente A ese dinero Eran casi 17 mil pesos Ellos solo nos querían Devolver 13 mil Con la excusa El voucher Que nosotros compramos Incluía una cena gratis Que no incluía de días Igual La excusa era literalmente esa Que nosotros ya habíamos usado La cena Era gratis De cortesía Y aparte Que nosotros no tenemos en cuenta Los gastos Que hay internos Por eso no nos podían devolver La totalidad De lo que gastamos Rarísimo también Por donde lo veas O sea Si vos Como empresa No tenés en cuenta Los gastos internos Que tenés Los vas a venir a cobrar a mí Que me estoy yendo Por un acto de discriminación Encima Bueno Cuestión que Después de todo esto En mi cabeza quedó Para los que vean Instagram Literalmente Lo subí Y lo compartí Con ustedes Porque Supongo que voy a jugar Con unos fragmentos Mientras hablaba de esto Lo grabé un montón de veces Porque terminé llorando Porque realmente O sea Ustedes Yo creo que la gente Que me está escuchando Lo va a entender Y es O sea Es un tema Crecer en esta sociedad Que claramente No tolera Sí No Es constantemente Tipo Hacerse sentir como excluido Porque no sé Literalmente Mi cabeza explotó Y también Creo que por primera vez Fue como un cachetazo De Pará un poco loca Y mirá Mirá tu alrededor ¿Vos cómo viste la situación En ese momento? Mientras sucedía Me pareció tipo algo Súper violento Igualmente Que me gustaría Que no le pasa a nadie Nunca más Pero sabemos Que va a seguir pasando Y nada Al momento como que No entendí igual bien Por qué Cuál era el problema ¿No? De que lo menciones Y Y nada También pareció tipo Súper raro Como actuó a ella Como que No sé No sé si lo comentaste vos Pero como que Te pasa tipo todo el tiempo La culpa a vos También Sí lo comenté Eso fue muy raro Eso fue igual Más me parece Que de la gerenta Sí De la otra chica De eventos Que fue a la que Mandaron a hacer El acto de discriminación Lo hizo porque ella quiso Nunca lo sabremos Me pareció rara Igual Después me llegaron Situaciones del mismo hotel Similares Y de ahí como que Bueno Entendí un poco más todo También entendí un poco más Que me parece que un poco De clasismo También animarlos a Incentivar De por qué creen Que pasó esto Porque me parece que No hubiera sido lo mismo Nada Se hubiera sido otra persona ¿No? Claramente Porque estabas montada Fue el problema De que no querían ser asociados Con tu imagen Que obviamente Nosotros no leemos el problema Pero bueno No sé qué pasará Por la mente De la gente Del hotel Anímense a denunciar Existe el INADI Yo sé que cuesta Sé que es difícil Pero realmente son cosas Que hay que comunicarlas Porque no pueden pasar más O sea ya existimos Un marco legal Entonces esto no puede pasar más Nico dice tipo Siguen pasando Y sí O sea es una realidad Pero es algo Que no tiene que pasar más El INADI Es el 168 Puedes mandar mail también También puedes Contratar por Instagram Por Twitter O por Facebook Te responden Ellos te pueden asesorar También te brindan contención Si acabas de sufrir Hace 5 minutos El acto de discriminación O la violencia Que sea O puedes llamar Y hay una persona Que se encarga De nada De contenerte En ese momento Porque es un momento Horrible Nosotros por eso Estábamos juntos Y queríamos ser unos amigos Pero si hubiéramos estado solos Hubiera sido diferente también Nada Es un formulario También que tienes que completar No es nada muy de otro mundo Siento que a ambos Fue una situación Que nos movió Muchas cosas internas Por dentro Y también como entender O sea es la realidad De ser diverso En esta sociedad ¿No? Y lo duro Que puede llegar a ser Y lo duro Que es en realidad Y que por ahí Muchas veces Normalizamos un montón De cosas Porque crecimos así Crecimos señalados Crecimos Con miradas raras Crecimos con comentarios Etcétera Entonces uno va Pareciera como que Genera como un propio escudo ¿No? Sí Lo toca como cotidiano Pero en realidad no O sea literal No hay que permitírselo a nadie Tipo un loco Entren en C Porque hay que saber Defenderse uno mismo O sea no puedes Depender de las otras personas Aprendan también Defensa personal Porque en este caso No fue violencia física Pero tranquilamente Que te puede pasar en la calle O en cualquier otro lado Que te quieran cagar a piñas Entonces hay que aprender A defenderse Enterarse No sé De los términos jurídicos Y las leyes Y las leyes que nos recuerdan O para también Otra herramienta más Para defenderse Muchas gracias Por la pronta respuesta De todos ustedes Que si no fuese por ustedes Creo que no hubiese sido Tan rápido O sea me gustaría creer que sí Somos privilegiadas De que vos trabajaste Toda una audiencia Y todo un público Pero no es el caso De todo el mundo Obviamente Entonces nosotros Tenemos la herramienta De las redes sociales Para poder defendernos Y nada Y apuntar con el dedo O sea quién es el que Te está discriminando Porque nada Hay que exponerlo Porque eso También nos pasó Porque estábamos encerrados En un cuarto Pero si hubiera estado Como más gente Yo creo que tampoco La gente se anima No obvio A violentar Discriminante Tanto en frente De un público Sí Por eso también fue Como una situación ahí Como de agarrarme sola Bueno Igual agradecer A lo que es Inadi Todo lo que es El equipo Del intendente Que se acercaron También enseguida Walter se comprometió Conmigo De tener mal tanto Con respecto Porque lo único Que yo pedí En la denuncia Fue que reconozcan El error Que me pidan perdón Y que se capacita La gente del hotel Porque si bien Fueron muy claros Con lo que comunicaron O sea Eso no les quepa una duda Porque quedó clarísimo Ahí no tenés que aprender Ni el todes Ni nada Para decir Lo que dijeron Quiero apelar A una falta Por ahí De capacitación Con personas diversas ¿Va? Estaría bueno Como que no sé Qué son en ese hotel Sino que se capacite A todo Yo por lo que entendí Se va a capacitar A todo el mundo A todo el mundo Obvio Bueno Pero hablamos puntualmente De este caso Eso es lo que Va a evolucionar El hotel ¿No? Espero que me tengan al tanto Si yo Entre que subo el video Y todo eso Sé que lo hicieron Sé que pasó Que se yo Lo subiré Si no Estén atentas a mis redes Que lo voy a comunicar Por ahí Porque realmente No quiero que queden Unas disculpas Porque eso es el mundo De la virtualidad O sea ¿Qué pasa en el mundo real ahora? Queremos hechos concretos Carajo Y bueno Nada Eso Perdón porque no soy un video Tan diver Esperemos que nunca más Podríamos hacer una exposición Por redes sociales Porque fue un estrés chiquete Si yo quedé repelada No lo quiero hacer nunca más Muchas gracias igual a todos Les influencers que se acercaron También a compartir Influencers de alto calibre Como la DC No es que me lo olvidé Por eso estoy grabando Con este micrófono Guardia rojo Como yo Sile y tierra Neneca Hay un montón Neneca Tener libres Ustedes también Igual A todo el mundo Sí Sobre todo ustedes chiquetes Nada Eso Gracias Nada Lo quería comunicar Para que no quede Nomás ahí Plasmado En historias Que duran 24 horas Y que se sepa Que Nada Que sigue pasando esto Y que no tiene que pasar más ¿A dónde te puedo encontrar Niki? ¿A dónde te puedo encontrar Como Niki Beach En Instagram? Bueno Me pueden encontrar Como Lady.nana En Instagram Lady.nana Guión bajo En Twitter Y en TikTok Así que nada Chicas ¿Qué les parece Si nos vemos la próxima semana Con más Que esperemos que sea algo divertido Por favor Por favor Algo divertido Nada Eso